¡De esta muerte! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que fueste! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo nos queremos! ¡Gobierno, falsante! ¡Que matas a estudiantes! ¡Gobierno, falsante! ¡Que matas a estudiantes! ¡Gobierno, falsante! ¡Que matas a estudiantes! ¡Gobierno, falsita! ¡Que matas a normalistas! ¡Gobierno, falsita! ¡Que matas a normalistas! ¡Dios que no aguantan! ¡Es un país sin ceder! ¡Dios que no aguantan! ¡El pueblo se levanta! ¡Dios que no aguantan! ¡El pueblo se levanta! ¡De norte a sur! ¡De oeste! Estra Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Justicia, justicia, eran estudiantes, no eran delincuentes. Justicia, justicia. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Justicia, justicia. Eran estudiantes, no eran delincuentes. De Norte a Azul, de este a este, ganaremos esta lucha, fuerte lo que encuesten. De Norte a Azul, de este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que encuesten. Gobierno forzante, que matas a estudiantes. Gobierno forzante, que matas a estudiantes. Gobierno forzante, que matas a estudiantes. Gobierno forzante, que matas normalistas. Gobierno forzante, que matas normalistas. Gobierno forzante, que matas normalistas. No han muerto, no han muerto, no han muerto camaradas. Su muerte, su muerte, su muerte será vengada. No han muerto, no han muerto, no han muerto camaradas. Su muerte, su muerte, su muerte será vengada. No han muerto, no han muerto camaradas. Su muerte, su muerte, su muerte será vengada. De Norte a Azul, de este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. De Norte a Azul, de este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. De Norte a Azul, de este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. Vivos en los hermanos, vivos los queremos. 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 Vivos en los hermanos, vivos los 1400. Gobierno express Dios, sabremos esta lucha, fuerte lo que cueste. ¡Gobierno avanzante, que matan a ser estudiantes! ¡Gobierno fascista que matan a ser estudiantes! ¡Gobierno fascista que matan a ser estudiantes! ¡Gobierno fascista que matan a ser estudiantes! ¡Gobierno信ente y paz de nuestro senador! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!